Presidente Nicolás Maduro Moro, de mi general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, de mi general en jefe Don Antonio Hernández de Lares, nuestro comandante del CEOFAM, y de mi mayor general Lázaro Partidas, comandante de la Red de Irollano. Las Odivarinas, en perfecta fusión cívico-militar, nos encontramos desplegados en la abricomiles de salud. El milagro de la revolución. Es importante destacar que también visitamos al pabellón militar, con la debida autorización de nuestro general de división, Pérez Villamizar, que es el rector en materia de salud de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también ha tributado importantes aportes para la abricomiles de salud. Es importante destacar, y siempre lo decimos, que no somos individuos, somos un equipo, somos la gran familia de abricomiles de salud, haciendo patrias, haciendo patrias en tierra, mi comandante supremo Hugo Chávez.